En la tranquila costa de San Luis Talpa, El Salvador, se encuentra un paraíso acuático que combina la emoción del mar con la comodidad de un ambiente familiar. Pacífico Azul, un hotel de playa situado en la pintoresca Playa La Zunganera. Nos ofrece una experiencia única para todos los visitantes que buscan diversión bajo el sol y junto al mar. Al adentrarse en Pacífico Azul, uno es recibido por la brisa marina que refresca el ambiente. Con dos piscinas relucientes que invitan a zampullirnos y refrescarnos en sus deliciosas aguas. Este destino es el escape perfecto del calor tropical. Tanto adultos como niños pueden disfrutar de las emocionantes actividades que se pueden realizar acá. y la seguridad garantizada en todo momento. Además de la diversión en el agua, Pacífico Azul ofrece tres cómodas habitaciones para aquellos que deseen prolongar su estadía y disfrutar de todo lo que este paraíso tiene por ofrecer. Estas habitaciones, equipadas con todas las comodidades necesarias, brindan un refugio acogedor para descansar después de un día lleno de aventuras bajo el sol. Pero la experiencia en Pacífico Azul no estaría completa sin deleitarse con su exquisita gastronomía. Con un menú que destaca los sabores frescos del mar, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de platillos deliciosos, como esta sabrosa mariscada, además de pescado frito y camarones preparados con un delicioso toque. Cada bocado es una explosión de sabores que captura la esencia misma de la costa salvadoreña. Y claro, acompañarlos con su variedad de bebidas refrescantes que poseen en su menú. Tenemos lo que es el servicio de piscinas, tenemos el área de restaurante y hotel, ¿verdad? Contamos con tres habitaciones, una habitación triple que está aproximadamente para siete personas y tenemos dos habitaciones dobles que esas están para cuatro personas cada habitación. Y tenemos lo que es el servicio de la casa, que es la opción privada, ¿verdad? Esa tiene cuatro habitaciones, cuenta para doce personas, está completamente equipada con lo que es su cocina, su refrigeradora, utensilios de cocina y tiene la ventaja que tiene su piscina privada. Nosotros estamos abiertos de ocho y treinta de la mañana hasta siete de la noche. Nosotros contamos con lo que es el servicio de comida, sería lo que es mariscos, pescado, mariscada, cócteles, cóctel de concha, cóctel de camarón, cóctel mixto y también tenemos lo que sería el plato maritierra. El plato maritierra trae camarón, carne de pollo y carne de pescado. Claro, los esperamos, será un gusto atenderlos. Nosotros estamos abiertos a sugerencias, opciones, lo que el cliente pide y pues estamos para innovar, ¿verdad? Así que los esperamos y será un gusto atenderlos. Con su ubicación privilegiada frente a la playa, los visitantes pueden contemplar impresionantes puestas de sol sobre el Océano Pacífico. La relajación y la buena comida se combinan para crear una experiencia inigualable en la costa salvadoreña. Si busca escapar de la rutina diaria y sumergirse en la belleza del mar, no busque más. Pacífico Azul le espera con brazos abiertos en Playa La Zunganera. Para este es El Salvador, Brenda Granados.